Listo, bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todas y todos los presentes a esta audiencia del 179 periodo de sesiones. El nombre de la audiencia es el impacto de la colonización en territorios indígenas de la costa atlántica en Nicaragua. El objetivo es poder brindar información actualizada sobre la situación de violencia contra indígenas Miskitu y Mayagna, así como contra personas defensoras de derechos humanos en esta región de la costa del Caribe de Nicaragua. En la audiencia de hoy, que fue solicitada por organizaciones de la sociedad civil, están presentes obviamente las organizaciones de la sociedad civil como también, quiero dar la bienvenida a la representación del Estado de Nicaragua. Me parece muy importante que en estos espacios también estén los Estados y por lo tanto agradezco la presencia de la Procuradora porque últimamente no hemos tenido la presencia del Estado y siempre creo que es un muy buen espacio para poder dialogar, que esté el Estado presente y por lo tanto también le doy la bienvenida al Estado de Nicaragua. Me acompañan en el día de hoy, bueno, yo soy Antonio Urrejola, relatora por Nicaragua y además relator de pueblos indígenas y recientemente elegida presidenta de la Comisión Interamericana. Me acompaña así mismo la primera vicepresidenta, Yulisa Mantilla, la segunda vicepresidenta, Flavia Puebezán. Tenemos, como ustedes saben, una junta directiva de puras mujeres. Y también me acompaña el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator de personas defensoras de derechos humanos, Joel Hernández. Está también presente la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido. El resto del equipo de la secretaria ejecutiva, la relatora de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García, me escribió y tuvo un problema personal y lamentablemente no va a poder acompañarnos, pero me imagino que parte de su equipo está presente también acá en el día de hoy. Le doy la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil y también a la representación del Estado. La audiencia, para quienes no han participado, tiene un formato determinado. En primer lugar, se le dará la palabra por 20 minutos a las organizaciones de la sociedad civil. Aquí hay un reloj, si ustedes ven en la pantalla, hay un dibujito de un reloj que empieza a tomar el tiempo. Y les ruego, por favor, hacer uso del tiempo. Yo siempre intento avisar cuando se está acabando el tiempo, pero muchas veces no. No logro interrumpir, pero haré los esfuerzos de avisarles antes. Tenemos, además, interpretación, tanto con subtítulos, se me había olvidado decir en las demás audiencias eso, con subtítulos y también interpretación de audio, para quienes no hablan español o quienes entiendo que... Después de los 20 minutos que tiene cada una de las partes, la comisión tiene 20 minutos para hacer observaciones y preguntas. Y posteriormente podrá hacer comentario nuevamente la sociedad civil por 12 minutos y el Estado también por 12 minutos. Y luego viene el cierre de la comisión. Le pediría a todos y cada uno de los presentes que mantengan sus micrófonos apagados cuando no están haciendo uso de la palabra. Y también mantengan sus cámaras encendidas. Y se me olvidó saludar a un grupo muy importante cuando estamos hablando de Nicaragua, que es todo el equipo del MECENI, que también nos acompaña y que hace un monitoreo permanente. Y veo que están todos presentes también y quería darle un especial saludo a ellos. Sin más, le voy a dar la palabra entonces a la sociedad civil. Les pido que por favor se presenten a medida que vayan haciendo uso de la palabra. Gracias. Buenos días, señora presidenta, señoras comisionadas, señor comisionado, señor secretario de la CIDA, equipo del MECENI de la CIDA, señores y señoras representantes del Estado. Muy buenos días. Mi nombre es Guillermo Rodríguez de Cegil, y en representación de las organizaciones solicitantes, me acompaña en Loti Cunningham, del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Clara F. Galeano, de la Organización Mundial contra la Tortura, María Luisa Costa, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, Anurada Mital, del Instituto Oakland, y Ana Bolaños, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Está presente para compartirnos su testimonio y reclamo de justicia, el señor Juan Carlos Ocampo, integrante de la comunidad Míscito de Butcú y beneficiario de medidas de protección del sistema interamericano. Agradecemos el espacio brindado para ahondar sobre la crisis que enfrentan los pueblos originarios de la costa caribe, por lo menos desde 2015, a causa del despojo violento de su territorio y bienes comunales por parte de terceros no indígenas en el marco de las actividades extractivas alentadas por el Estado de Nicaragua. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a Loti Cunningham. Muchas gracias, señora presidenta. En pleno siglo XXI, los pueblos indígenas de la costa caribe de Nicaragua seguimos enfrentando la colonización de nuestros territorios, dejando a nuestros pueblos al borde del etnocidio. Desde la entrada en vigor de la ley número 445 del régimen de propiedad comunal, se ha logrado demarcar y titular 23 territorios indígenas y afroescendientes de la costa caribe. A pesar de ello, continúa pendiente el saneamiento de los territorios indígenas, es decir, consiste en la reubicación de terceros no indígenas fuera de las propiedades indígenas, lo que impide a las comunidades del acceso, uso, goce y disfrute efectivo de sus tierras y bienes naturales. Los colonos, ajenos a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, invaden los territorios en ocasiones armados y sobreexplotan los bienes naturales. A lo largo de 2020 se contabilizaron al menos 13 asesinatos, 8 personas heridas en ataques armados, 2 secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad, la mayoría integrante del pueblo indígena mayana. Pero múltiples ataques también estuvieron dirigidos al pueblo místico. Entre ellos se registraron agresiones contra dos niñas indígenas. Así, entre 2011 y 2021 hemos podido contabilizar 49 indígenas muertos, 53 lesionados, 46 secuestrados y 4 indígenas desaparecidos. Estimamos que la violencia ha desplazado forzosamente aproximadamente a mil personas místicos, únicamente en 12 comunidades beneficiarias de medidas de protección del sistema interamericano. La impunidad por estos actos violentas es prácticamente absoluta. El Estado no ha brindado información periódica ni suficiente sobre el número y estado de las investigaciones de los asesinatos y agresiones referidas. Y tampoco ha implementado las medidas cautelares y provisionales otorgadas por esta ilustre Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reiteran la necesidad de realizar el saneamiento territorial. Cedo la palabra a mi colega Clara Galeano. Muchas gracias. Sumado a la violencia, las comunidades defensoras en su conjunto, quienes defienden los derechos indígenas son víctimas de múltiples ataques, entre ellos agresiones, hostigamiento en línea y barreras burocrático-administrativas para su libre asociación. Marcela Inés Postasimón, defensora indígena, fue agredida el 26 de junio de 2019, cuando participaba en una manifestación pacífica en protesta por la imposición de autoridades a su comunidad. Los tres agresores le fracturaron un brazo y le provocaron la pérdida de la visión de un ojo. Uno de los agresores es trabajador del gobierno regional en la ciudad de Bilwi. El ataque permanece en la impunidad. Por otro lado, registros de CEJUTKAN señalan que sus integrantes reciben hostigamiento continuo, actos de estigmatización y amenazas. Destaca el acoso digital contra su membresía y ex colaboradores, quienes han sido señalados como difusores de noticias falsas. Nos preocupa que la reciente ley de ciberdelitos defina tipos penales tan ambiguos para estas prácticas, generando una nueva herramienta para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos. Finalmente, tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en octubre de 2020 y la publicación de su normativa en enero de 2021, se han formalizado las barreras administrativas y burocráticas que el gobierno ha impuesto desde hace meses para impedir el buen funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. CEJUTKAN corre el riesgo de perder su personalidad jurídica. El Ministerio de Gobernación se niega a entregarles la constancia de cumplimiento y la certificación a su junta directiva, a pesar de haber entregado la documentación requerida en diez ocasiones. Recordamos que el exceso de requerimientos administrativos es usado para obstaculizar la labor de defensa de las organizaciones, dejándolas además en una posición de vulnerabilidad ante arbitrariedades de las autoridades. Finalmente, no obviamos que el Estado tampoco ha cumplido con su obligación de elaborar los mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones contra personas defensoras ordenados por la Corte Interamericana en 2017. Cedo la palabra a mi colega María Luisa Costa. Muchas gracias. El Estado de Nicaragua tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas dentro de su jurisdicción, sin discriminación alguna, y tomar las medidas necesarias para prevenir y remediar las violaciones a estos derechos. La obligación estatal que incluye a los grupos armados y a las empresas privadas. Crímenes atroces o graves violaciones a los derechos humanos son crímenes que por su gravedad ofenden la dignidad de todo el género humano y por ende constituyen delitos internacionales, definidos jurídicamente como crímenes de lesa humanidad, como el desplazamiento forzado, el exterminio y el genocidio. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, Protección contra el Genocidio, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de genocidio o intento de exterminio. El artículo 16 del Convenio 169 de la OIT establece que el desplazamiento forzado constituye una violación a la normativa de protección internacional de los derechos humanos colectivos de estos pueblos. Y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define y señala los elementos que conforman los delitos internacionales. El Estatuto de Roma, en su artículo 7, define los crímenes de lesa humanidad como cualquiera de estos actos cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, tortura, violación, desaparición forzada, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos. Los ataques sistemáticos y generalizados agudizados desde septiembre de 2015 a la fecha que han perpetrado colonos no indígenas armados con armas de guerra en contra de comunidades miscitos y mayagna, pueblos con identidad propia, poblaciones civiles desarmadas, han generado la pérdida del acceso a los recursos naturales para la subsistencia. El violento despojo de sus medios de vida y territorios ha traído consigo el desplazamiento forzado ante las amenazas y los crímenes cometidos contra sus pueblos, todo bajo una política de colonización interna de los territorios ancestrales y tradicionales de estos pueblos. El crimen de exterminio se refiere a la imposición internacional de condiciones de vida, como la privación del acceso a alimentos o medicinas encaminadas a causar la destrucción de una parte de la población. Tales condiciones, sin duda, ya se están generando, al ser los pueblos indígenas, miscitos y mayagna privados del acceso a los bienes naturales, agua, alimentos, plantas medicinales, etc., de sus territorios. Según el artículo 6 del Estatuto de Roma, el delito de genocidio para ser perpetrado requiere la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, características que sin duda reúnen las comunidades indígenas, mayagna y miscitos. Y la intención de destruirlo, total o parcialmente, se puede inferir de las amenazas y las lesiones graves a la integridad física y mental de los miembros de estos pueblos, infringidas en los ataques sistemáticos perpetrados por los grupos de entre 20 a 200 hombres con armas de guerra. Cedo la palabra a mi colega, Anurada Mittal. Mucha gracias. The interests of cattle ranching, gold mining, and forestry drive the colonization of the Caribbean coast, plus the Nicaraguan state's complicity, which has failed to consult and seek consent from the indigenous and Afro-descendant peoples, as required under the law. Even more, the state is involved in each of these sectors, including through its investment promotion agency, Pro-Nicaragua, its cordial human development plan, and through the direct involvement of state and parastatal companies. Nicaragua has the largest cattle-raising industry in Central America. Cattle ranching has proliferated under the current government, in line with its development strategy to expand Nicaraguan beef exports. The autonomous regions are the departments with the highest concentration of cattle and where most expansion is happening. Although the herd size within communal territories is unknown, communities in the region report that their lands have been taken for pastures for cattle, often through violence or threats of violence. In other cases, lands previously seized by settlers are illegally sold to cattle ranchers. The state has endorsed cattle ranching in autonomous territories through acts of omission. Civil society organizations and indigenous and Afro-descendant authorities have documented the presence of cattle with air tags in communal lands, meaning they are registered with Nicaraguan state agencies for traceability. Given the existing failures in the traceability program, it is impossible for beef exporters to ensure that the cattle from the slaughterhouses were raised outside of communal lands. Gold mining activities, both exploration and active mining, have grown under the Ortega government, with gold one of the top three exports in recent years. Pro-Nicaragua publicizes that approximately 60% of Nicaragua's landmass is open to mining concessions, and mining companies are incentivized through tax exemptions. According to Nicaraguan law, private concessions can only be granted in association with the state mining company, NMNAS, formed in 2017. In the months after NMNAS was formed, the amount of land under mining concessions more than doubled, with nearly a third falling in the buffer zone of the Bursafaa's Biosphere Reserve. Since then, Caliber Mining and Rio Tinto have jointly applied for mining concessions, totaling 12.8% of the Nicaraguan landmass. Many of the active legal mines are adjacent to indigenous and Afro-descendant territories, and much of the land under exploratory concessions is within those territories. Hemco's 1994 gold mining concession is an example of the quick expansion of mining activities. After at least six ownership changes since 1994, the concession is now owned by Colombia's Grupo Mineros, and has ballooned from the original 12,400 hectares to 198,000 hectares without the requisite consultation and consent processes. The existence of exploratory concessions in communal territories also advances colonization by luring small-scale miners to the territories in search for gold, leading to the attacks on indigenous communities. Canada-based Caliber Mining reported that it collaborates directly with small-scale miners in exploration programs. Mills owned by Grupo Mineros and Nicaragua Milling Company, among others, have no known controls to prevent the purchase of ore from small-scale miners operating illegally within communal lands. Forestry operations in Nicaragua have often targeted indigenous and Afro-descendant territories and adjacent areas. The Oakland Institute obtained documents in the region of the region of land sales and logging permits within communal lands. Forestry exploitation in these territories typically escalates in response to hurricanes striking the Caribbean coast. Amid the devastation of Hurricane Felix in 2007, the current government permitted the parastatal company Alba Forestal run by members of the Ortega family to extract lumber from communal lands without the requisite approval. The destruction of hurricanes ETA and IOTA in 2020 raises a prospect of similar activities. Forestry company MLR Forestal has links with mining companies engaged in harmful practices in Nicaragua and beyond. Spun from Hemco in 2012, it remains under the ownership of critical figures in Nicaragua's mining sector. These mining projects benefit from the financing of MLR Forestal, including $20 million received from development finance institutions, FinFund, and the Dutch FMO. Finally, the state has promoted private interests and political control in indigenous and Afro-descendant territories by installing parallel communal and territorial governments. While refusing to recognize elected communal and territorial authorities perceived to oppose the ruling party and its projects, state authorities have recognized others aligned with their interests without any election or after a sham election. These parallel governments obtain access to state resources in return for the authorization of state-supported projects. I yield the floor to Juan Carlos Ocampo. Muchas gracias. Dinar Yandri, soy Juan Carlos Ocampo, hijo de la comunidad misquita de Luzco, y vengo a relatar cómo los colonos nos han robado violentamente nuestras tierras y cómo las autoridades se han prestado a ellos. Mi comunidad pertenece al llamado Bloque Sibbah, que reúne a otras cinco comunidades misquitas, San Nilaya, Hiltara, Panwa, Aoyapini y Aoyatara, y nos hemos unido desde el 2009 para cuidar y defender pacíficamente en nuestro bosque de las amenazas externas. Sin embargo, las comunidades Sibbah hemos padecido la colonización de nuestro territorio en colaboración de autoridades impuestas, comunales y territoriales. A finales de octubre de 2017, el síndigo y algunos jueces de las comunidades Sibbah avalaron el ingreso de 30 familias a un área de 1.500 manzanas de tierra, ubicada entre los sectores de Luz, Milaya, Hualpatara y Mayakim. Este aval no contó con el consentimiento previo, libre e informado de la Asamblea Sibbah. Después de destituir a estas autoridades y denunciarlas ante el Estado de Nicaragua, el 15 de diciembre de 2017, reunidos en la Asamblea, las comunidades Sibbah desconocimos ese aval y reconocimos una vez más nuestra soberana decisión de no permitir el arriendo de nuestra tierra a ningún colono. Sin embargo, diversos colonos siguieron ingresando sin autorización alguna. Sabemos que un grupo ingresó en el 2018 al sector de Bucastiam y que ha sido responsable del robo de ganado y de una emboscada a 12 comunitarios el 19 de agosto del 2019, entre quienes me encontraba junto a mi padre y mi hermano. Cabe recordar que la CIDH me otorgó medidas cautelares en su resolución 60 del 2018, después de amenazas de muerte que recibí de colonos y paramilitares. También hemos identificado el intercambio bajo amenazas de tierra por dinero, caballos y muros entre indígenas y colonos en contraposición a la propiedad colectiva. Una familia de colonos que ocupó tierra a cambio de dinero sin autorización de la comunidad empezó a medir 200 manzanas sobre áreas agrícolas de 15 familias de San Milayo. El 10 de septiembre, allegados a esta familia, intimidaron y amenazaron al pastor Morado y sus caligreses mientras cosechaban arroz. Ante la persistencia de las amenazas, ese mismo mes, 30 familias se desplazaron profundamente a comunidades como Biafini y a la ciudad de Bilbo. Días después, el 21 de septiembre, un grupo de colonos armados atacó a áreas agrícolas de la comunidad de San Milayo. Quemaron cinco casas donde se guardaban quintales de arroz recientemente cosechados y secuestraron a los comunitarios Manuel Salvador Hernández González y Félix Yácer Labonte Rojas mientras trabajaban sus parzallos. Los ataron de manos, destruyeron sus ojos y los golpearon sus costillas durante siete horas. Los hermanos colonos los culpaban de un supuesto homicidio de uno de sus miembros para justificar el despojo de la propiedad comunal y les dijeron que esas tierras ya no les pertenecen a las familias de San Milayo. Aunque uno de los colonos ha sido detenido, sus allegados en el bosque llevan 50 días asediando a los comunitarios, destruyen plantaciones de frijoles, derriban árboles de coco e impiden labores agrícolas de las familias Zimbán. Mientras tanto, sorprendentemente, ha tenido lugar esta irregular mediación durante el proceso que busca la extinción de la acción penal contra el colono detenido. Los asedios armados y la continua invasión de territorio con ataque a zonas de siembra, aunado a la destrucción de las tierras de cultivo tras los huracanes Eta y Ota, y a la ausencia de ayuda alimentaria y de rehabilitación productiva del gobierno de Nicaragua, sitúa estas comunidades... ...y alta inseguridad alimentaria. Cedo la palabra a Ana Bolaño. Ante la gravedad de lo expuesto ante esta ilustre comisión, solicitamos a la CDH que exhorte al Estado de Nicaragua que cese de inmediato de todo tipo de amenazas, ataques contra personas y comunidades defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y además se abstenga de cualquier acto de represalia contra las personas defensoras que se encuentren en esta audiencia. Lleve a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales de manera inmediata sobre los hechos denunciados en esta audiencia, sancione a los responsables y repare a las víctimas. Implemente de manera urgente e inmediata las medidas cautelares y provisionales otorgadas a las comunidades indígenas beneficiarias, informe sobre los planes y medidas concretas para implementar el saneamiento de los 23 territorios de la costa caribe, adopte las medidas necesarias para garantizar el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades y garantice el acceso adecuado a servicios básicos. Además, solicitamos a la comisión que se incluya un apartado sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el capítulo cuarto de su informe anual de este año en lo relativo a Nicaragua y se establezcan nuevas recomendaciones para abordar la violencia en la costa caribe producto de la invasión de colonos que dirija una comunicación a las empresas de industrias extractivas de explotación y desarrollo aquí mencionadas, recordándoles sus obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos frente a dichas actividades y finalmente que emita un pronunciamiento de manera inmediata en conjunto con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos considerando el grave contexto aquí expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de la sociedad civil. Ahora le voy a dar la palabra a la representación del Estado por 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables miembros de la comisión, señores y señoras representantes de las organizaciones peticionarias en nombre del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo agradecemos esta oportunidad para exponer ante ustedes los grandes avances que hemos alcanzado en materia de derechos humanos. Gracias. que se refieren a los pueblos indígenas y afrodescendientes en los distintos territorios de la costa caribe nicaragüense. La constitución política de Nicaragua establece como principio de la nación el reconocimiento de los pueblos originarios y afrodescendientes de su propia identidad, sus formas organizativas, sus distintas autoridades y las formas de elección de las mismas, además de la propiedad comunal o colectiva de sus territorios. El Estado de Nicaragua ha creado y se encuentra implementando una serie de leyes y decretos que fortalecen estos elementos definidos por la constitución. Tales es como el Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, la Ley de Lenguas de los Pueblos Originarios, Ley del Trato Digno y Equitativo a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, Ley de Municipios y sus Reformas, así como también ha incorporado en leyes sectoriales aspectos que fortalecen los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, como las Leyes Generales de Educación, Salud, Medio Ambiente, Forestal, Pesca, Agua, entre otras. Además, se han aprobado decretos como el Reglamento del Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas que definen mecanismos específicos de participación, administración de programas y proyectos, así como también de los recursos naturales por parte de los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes y el decreto creador de la Comisión Interinstitucional para la Defensa de la Madre Tierra en Territorios Indígenas vinculados al seguimiento del proceso de titulación de las tierras de los pueblos originarios y afrodescendientes. Asimismo, Nicaragua ha adoptado instrumentos internacionales vinculados a los derechos de los pueblos originarios como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 y la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas. Con ello, el compromiso del país con el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Desde la Fundación del Estado Nicaragüense, ningún gobierno había dado muestras de la incuestionable voluntad por cumplir con la aspiración de justicia y demanda histórica de nuestros hermanos de las comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes del Caribe Nicaragüense, como lo hemos estado haciendo en este gobierno, el cual está logrando los objetivos de desarrollo sostenible dentro del modelo cristiano y solidario para transformar a Nicaragua en una sociedad justa e inclusiva para todos los sectores sociales por el bien común. Dicho modelo se basa en inclusión, redistribución, participación, protagonismo, empoderamiento y voluntarismo. En este sentido, en el caso de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense, mediante la implementación de la estrategia y plan de desarrollo de la costa caribe y el Alto Huán, que Ibocai, instrumento que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, también hemos avanzado considerablemente. Este instrumento, creado a partir de las aspiraciones de las regiones autónomas, repito contenido en la constitución política y las leyes donde se establecen como marco legal de referencia a los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes a nivel nacional e internacional y define acciones específicas para transformar la realidad del Caribe nicaragüense que en el pasado estuvo caracterizada por la exclusión, la marginación y el abandono. La conjugación de la voluntad política, desarrollo de una estrategia coherente y la restitución de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes son los tres pilares que fundamentan las acciones de nuestro gobierno en el Caribe. En este sentido, podemos mencionar algunas acciones. La restitución de derechos individuales y colectivos en materia de salud con la implementación del modelo de salud intercultural de las regiones que incorpora la participación activa a través de la red comunitaria y del conocimiento ancestral de los pueblos originarios en los diferentes niveles de atención en salud, garantizando de esta manera mayor acceso y cobertura en salud. Nicaragua ha sectorizado la atención en salud en la costa caribe y en especial donde están ubicadas las comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes, sectores que se definen a partir de la organización tradicional de los pueblos originarios e incorpora azufias, curanderos, parteras y médicos tradicionales como principales protagonistas de esa extensión de cobertura de los servicios en coordinación con las distintas unidades de salud. De la misma manera, se ha garantizado el derecho a una educación gratuita con equidad, calidad y calidez. Se fortaleció el sistema educativo inclusivo con pertenencia lingüística desde la cosmovisión de los pueblos originarios, además del acceso a la educación preescolar, primaria y secundaria mediante un subsistema de salud autónomo regional el cual tiene como ejes fundamentales la interculturalidad y el bilingüismo, la preparación científica, técnica y humanista fortaleciendo la identidad cultural y lingüística de los pueblos originarios y afrodescendientes. En cuanto a la educación superior, existen dos universidades comunitarias que se han establecido en la zona y que han también establecido diferentes convenios con el resto de universidades públicas para garantizar más acceso y oportunidades a los jóvenes egresados de la secundaria del Caribe de Nicaragua. Se ha avanzado significativamente en garantizar la comunicación por vía terrestre a través de la construcción de carreteras con concreto hidráulico y caminos productivos sin precedente en la historia del Caribe nicaragüense. En la electrificación urbana y rural, en el mejoramiento al acceso a la comunicación, se ha disminuido la brecha de acceso a agua segura en las áreas urbanas y rurales, entre otros. Adicionalmente, este proceso ha significado un avance en el reconocimiento del derecho territorial, como ya mencionaron, de los pueblos originarios y afrodescendientes a través de la articulación del 100% de las solicitudes que el Estado nicaragüense ha recibido de estas comunidades y donde el gobierno ha restituido el derecho territorial a 23 territorios originarios, que comprende 304 comunidades ancestrales, 39,531 familias, equivalentes a 227,185 personas, 37,841 kilómetros cuadrados de territorio titulados, lo que corresponde al 31.16% del territorio nacional. Con el avance en la titulación de las tierras de los pueblos originarios y afrodescendientes, un elemento fundamental ha sido el establecimiento de los gobiernos territoriales indígenas en cada uno de los 23 territorios titulados, con quienes se ha venido organizando y desarrollando acciones para garantizar la gobernabilidad de los mismos. La forma de elección de los gobiernos territoriales indígenas es a través de asambleas territoriales con la participación de los líderes de comunidades que conforman cada territorio. Los representantes de los gobiernos territoriales indígenas fueron quienes representaron a las comunidades durante las etapas de diagnóstico, resolución de conflictos, amonjonamiento y titulación de las tierras. Esto en conjunto con las instituciones del Estado y miembros de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación. Dicho proceso consistió en más de 500 sesiones de resolución de conflictos, múltiples reuniones de mediación, instalación de mojones en cada uno de los linderos de todos los territorios, todo en consenso con los territorios vecinos, entre otras actividades realizadas para lograr los fines ya mencionados para la titulación. Fue un proceso que movilizó al liderazgo de las comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes. Por otro lado, la Ley de Demarcación y Titulación de las Tierras definió que el Estado asignaría recursos financieros a través del presupuesto general de la República y en ese sentido, desde el año 2009, el gobierno ha asegurado estos recursos a través de la asignación presupuestaria, adicional al 25% del impuesto de aprovechamiento de los recursos naturales que se aprovechan en sus territorios. Además, los gobiernos territoriales y las instituciones del Estado han desarrollado acciones para fortalecer los mecanismos de comunicación a través de la realización de reuniones periódicas de coordinación y planificación de la intervención del Estado en cada uno de los territorios y sus unidades. Entonces, en proyectos o programas de inversión pública o privada, los representantes de los gobiernos organizan en conjunto con el Estado y los representantes de las comunidades involucradas los procesos de aprobación a través del consentimiento previo, libre e informado. Este proceso garantiza la plena participación de los representantes de los pueblos originarios cada vez que se construye una infraestructura escolar de salud o se instala la energía eléctrica en la comunidad. De forma similar, cuando una empresa privada desarrolla una inversión. Si la iniciativa privada o la inversión pública no cuenta con el consentimiento y la aprobación de la comunidad y la representación del territorio, no se aprueba ninguna concesión ni ningún aprovechamiento sobre esas tierras. Los gobiernos territoriales sustituyeron a las asociaciones y los organismos no gubernamentales que en el pasado representaban a estas comunidades. Uno de los desafíos es la etapa de saneamiento vinculada a la presencia de terceros de las tierras indígenas. Cada territorio ha definido un proceso vinculado a esta etapa y es distinto en cada caso. Por ejemplo, el territorio de Carata en el municipio de Puerto Cabezas en el Caribe Norte que incluye a la ciudad de Bilwi ha definido una figura de contrato de arriendo para todos los que no son descendientes de las familias de las comunidades que conforman el territorio. Este proceso ha estado vigente por más de 100 años y no genera mayor conflicto. El territorio de Lilamli en el municipio de Guajpán ha definido el establecimiento de guardabosques como una medida de protección para no permitir la presencia de los no indígenas dentro de sus tierras. Por otro lado, también están los territorios de Mayana Sauniarunca en los municipios de Rosita y Bonanza o Amasau en el municipio de Guajpán que han establecido un manual para la implementación de la etapa de saneamiento que incluye varias acciones para la regularización de los terceros dentro de sus territorios. En el caso de Huankimaya en el municipio de Guajpán no ha establecido ninguna acción porque no tiene presencia de terceros en sus tierras. Adicionalmente, el Estado, a solicitud de los diferentes gobiernos territoriales, ha desarrollado acciones que fortalecen la gobernabilidad de los territorios, tales como el patrullaje en el Parque Nacional Cerro Zazlaef, la Reserva Natural Cerro Banacruz y Reserva Natural Cerro Colablanca. Todo para la erradicación de minería semi-industrial en mantos aluviales a cielo abierto mediante la retención de 10 excavadoras y judicialización de dineros de origen colombiano y dominicano. Como consecuencia de la actividad de seguridad en el campo y a efectos de evitar impunidad de estos delitos que afectan a las comunidades indígenas, el sistema de justicia penal recientemente ha conocido, procesado y condenado 18 casos vinculados a conflictos de tierra en comunidades indígenas y delitos conexos, de los cuales se acusó a 22 personas de lo que se ha realizado 8 juicios en los que se declaró culpable a 14 personas, o sea, a 14 acusados. Sobre el acceso a la justicia, Nicaragua reconoce a los líderes tradicionales y establece a las asambleas territoriales y comunales de los pueblos originarios como elementos protagónicos en el ejercicio de la justicia. Se ha realizado concurso de oposición para la selección de jueces y nombramiento de defensores públicos, de los cuales han sido beneficiados y otorgados a personas nativas de las diferentes comunidades. Todo ello para garantizar que la misma tenga pleno conocimiento de la región, sus lenguas y costumbres. Cabe destacar que el Estado nicaragüense ha venido cumpliendo e informando sobre las medidas provisionales decretadas por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos con fechas 1 de septiembre del 2016, 23 de noviembre del 2016 y 22 de agosto del 2017. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha acreditado que no ha incurrido en ninguna violación de los derechos humanos establecidos en la Comisión Americana de Derechos Humanos. Más bien, es garante de la restitución y cumplimiento de los preceptos constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias al Estado también por su intervención. Voy ahora a darle la palabra a mis colegas que me acompañan en el día de hoy. En primer lugar, la comisionada Yuriza Mantilla como primera vicepresidenta. Muchas gracias, presidenta. Tenía algunas preguntas muy puntuales. En primer lugar, un saludo muy cordial a la representación del Estado y la representación de los peticionarios. Y en mi calidad de relatora de personas migrantes y movilidad humana, quería preguntarle, tanto a los peticionarios como a los representantes del Estado, si había políticas específicas para el caso del desplazamiento interno que nos están informando que se ha producido. Por un lado, para el caso del Estado, si hay políticas específicas con una visión intercultural y de género. Y por otro lado, los peticionarios, si en estos desplazamientos han podido identificar afectaciones particulares, por ejemplo, por razones de género para las mujeres. En segundo lugar, en el tema del acoso digital, esto es para los peticionarios. Cuando ustedes plantean estos ataques digitales, quería también saber si se habían presentado casos de acoso sexual, amenazas de tipo sexual ciberacoso, como se llama. Y para el tema del Estado, por favor, en las normas, protocolos y demás que se han mencionado, si nuevamente hay una visión diferenciada por género y hay un énfasis particular en las amenazas o riesgos de violencia sexual. Gracias. Ay, perdón, que mi computadora hoy ya anda bien desobediente. Gracias, comisionada Mantilla. Ahora le doy la palabra a la comisionada Pio Vestano. Segunda vicepresidenta. Muchas gracias, presidente. Un beso por saludar la representación de la sociedad civil, la representación del Estado. Una vez más también aquí endosando justamente la expresión de la presidenta de la importancia de tener la representación del Estado. Yo tengo tres preguntas también puntuales. La primera es que la comisión hace el monitoreo, que nuestra presidenta es la relatora para Nicaragua, hay el mecanismo de seguimiento de Nicaragua, y la comisión está haciendo un monitoreo cercano y justamente desde el contexto de gran violencia a los pueblos indígenas. Desde 2015, como aquí escuchamos con más detallamiento, a 16 de febrero de 2020, ataques, 25 de marzo, 27 de marzo. El Estado presenta la información de 18 casos, 8 juicios, 14 condenas, pero me gustaría, a título de aclaración, escuchar a la sociedad civil sobre justamente el tema de la impunidad, el tema de las respuestas estatales en este cuadro de violencia generalizada y sistemática. También me preocupa aquí el tema de las medidas cautelares, beneficiarias de 12 comunidades indígenas, y además también las medidas profesionales de la Corte. Me gustaría también conocer más medidas concretas adoptadas por el Estado, pensando justamente la implementación. Y finalmente el tema aquí de las amenazas a los defensores y defensores de derechos humanos, o sea, el derecho a defender derechos, cuáles son las políticas públicas, protocolos de investigación, o sea, cuáles son las medidas del Estado en esta temática. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Pibesán. Comisionado Hernández. Gracias, gracias, presidenta. Empiezo por saludar a las organizaciones solicitantes de esta audiencia. Muchas gracias por la confianza que siempre depositan en la comisión para que podamos hacer nuestro trabajo. Y también agradezco mucho y saludo afectuosamente a la procuradora Wendy Morales. Muy importante su presencia aquí esta tarde, y además la información que nos ha proporcionado ha sido abundante, y tanto a la comisión, pero también anticipo que las organizaciones solicitantes han tomado de vida. Mis colegas, las comisionadas Mantilla y Piovesán, han hecho preguntas muy concretas. Anticipo que también la comisionada Urrejola se dirigirá a ustedes. Y yo no quiero abundar en más preguntas, porque me gustaría muchísimo escuchar en la segunda ronda, tanto a los solicitantes como a la procuradora. Pero sí quiero resaltar un tema, un tema que está presente en esta audiencia, y que tiene que ver con la relatoría a mi cargo, que es el de las personas defensoras de derechos humanos. Lo que estamos aquí observando, ese es el motivo de la audiencia, tiene que ver, perdón, con el impacto de la colonización en territorios indígenas de la costa atlántica de Nicaragua. Lo que está aquí subyacente es la realización de actividades, muchas de ellas actividades extractivas, independientemente del origen del capital, que están atentando en contra de los territorios indígenas. Y en este sentido, el rol de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales es fundamental. Es fundamental, no solamente en Nicaragua, hay que decirlo, en toda la región en donde se presenten este tipo de amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos. Es muy importante destacarlo. y hacer los efectos necesarios para defender a las y los defensores. A mí me parece que todo pueblo tiene derecho al desarrollo sustentable y que vivimos además en un mundo sumamente complejo, en donde los países en desarrollo están llevando a cabo todos los esfuerzos necesarios para dotar a su población de bienestar, pero creo que hoy el mundo está totalmente convencido que este desarrollo necesariamente tiene que ser un desarrollo sustentable. Y las primeras personas llamadas a defender un desarrollo sustentable son precisamente las personas que viven en las comunidades. Y son las que se convierten en líderes o lideresas sociales y que son los que, a final de cuentas, defienden su tierra y por eso son defensores de derechos humanos. No olvidemos que el concepto de persona defensora de derechos humanos, como ha sido reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas, es muy amplio y ahí están todas las personas que están luchando por un derecho. Ya lo decía mi colega, la comisionada Pio Bezán, es el derecho a defender de este derecho. Y aquí es donde quiero yo precisamente centrarme, en esta obligación reforzada que tiene el Estado de prevenir cualquier ataque a la integridad, a la vida y al trabajo de personas defensoras de derechos humanos, pero cuando ha habido estos ataques, a la obligación de investigar, sancionar y reparar a las víctimas. Y ahí quiero hacerlo muy presente porque es algo que permea en la situación que estamos examinando. Por último, las causas subyacentes de los riesgos que sufren personas defensoras de derechos humanos. Y aquí nos lleva al título de esta audiencia, la colonización indígena. Yo he escuchado de la procuradora, la exposición que ha hecho alrededor de las disposiciones que están previstas en la Constitución de Nicaragua en reconocimiento a los pueblos indígenas. Y también hemos escuchado el marco legislativo en vigor y en desarrollo para proteger a los pueblos indígenas y tradicionales. Y también algo muy importante que se mencionó es el convenio 169 de la UIT de Juana, Nicaragua, España. Y aquí es el segundo punto que quiero señalar. La importancia, la importancia de cumplir con el convenio 169. La consulta previa, libre e informada, o el consentimiento previo, libre e informada, según sea el caso, es fundamental para llevar a cabo cualquier proyecto que tenga una posible afectación en los territorios indígenas. Si no empezamos por ese principio, entonces estamos nosotros en una situación de riesgo. Hay que ir a las causas subyacentes y hay que empezar por realizar los procesos a los cuales Nicaragua se ha comprometido de manera soberana al suscribir el convenio 169. Gracias, presidenta. Muchas gracias, comisionado Hernández. Yo, un poco en la misma línea de la última intervención del comisionado Hernández, también mi primera observación es reiterar, ¿cierto?, lo que implica el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en este sentido que ese reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva no es solo la titulación, demarcación y saneamiento de los territorios ancestrales, que es una obligación fundamental, pero también, junto con ello, la obligación que tienen los estados de no realizar ni otorgar concesiones para la exploración o explotación de los recursos naturales sin consulta o consentimiento previo, libre e informado, pero además el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos no solo está ligado al saneamiento, que es un tema que ya nos han señalado de la urgencia de avanzar en el saneamiento, sino que también los estados tienen la obligación de garantizar este derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas frente a terceros y garantizar su ejercicio, el ejercicio del derecho a la propiedad colectiva, garantizar que puedan ejercerlos sin presiones, sin hostigamiento y en caso de haber ataque, la obligación que tienen los estados de investigar y sancionar a los responsables, de establecer mecanismos rápidos y eficaces para solucionar los conflictos de tierra y no existen asentamientos de colonos o de terceros ajenos a las propiedades indígenas. Por lo tanto, aquí hay un tema que me parece que lo que estamos conociendo hoy día es fundamental y urgente, más allá de los planes de saneamiento, que es la obligación que tienen los estados de evitar la existencia de terceros ajenos a los pueblos indígenas en los territorios, y la obligación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. En ese sentido, yo quiero, en primer lugar, reiterar lo que han señalado las organizaciones de la sociedad civil de la urgencia del saneamiento. El saneamiento de los territorios indígenas no es solo un tema del derecho a la propiedad colectiva, tiene una relación directa también con el derecho a la vida y la integridad personal de los pueblos indígenas para poner término a la presión que existe de colonos terceros sobre esos territorios. Y también tiene efecto sobre el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, de las cuales también hablaron las organizaciones de la sociedad civil. Yo tengo algunas preguntas. En primer lugar, en varias ocasiones, las organizaciones de la sociedad civil y también la representación del Estado ahora nos ha hablado también de las comunidades afro. Yo quisiera tener más información, me queda muy claro cuáles son los pueblos indígenas que están en estos territorios, pero quisiera entender un poco más la situación de las comunidades afro que están en este territorio y las denuncias que hay específicas respecto a las comunidades afro. En segundo lugar, obviamente hemos escuchado acá con mucha preocupación todo el tema de los proyectos de inversión, de acuerdo a la información que la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos ha dado, 60% del territorio del cual estamos hablando hoy día estaría con concesiones para empresas mineras, no sé si ese es el número efectivo, me gustaría saber qué información hay sobre la existencia de concesiones mineras ya otorgadas o en trámite en estos territorios y si respecto de esas concesiones ha habido procesos de consulta previa, libre e informada y si en general, y ahí le pregunto al Estado, si existe una normativa cuando se autorizan las concesiones mineras u otros proyectos de inversión, si existe una normativa específica en materia del ejercicio del derecho a la consulta de acuerdo con los estándares del Convenio 169, es decir, cómo opera eso en la práctica dado que el Estado de Nicaragua ha ratificado el Convenio 169. También me gustaría preguntar porque de lo que hemos escuchado, ¿cierto? ¿A qué habría una afectación de derechos a los pueblos indígenas y afrodescendientes en los territorios? Unos por colonos y otros por las empresas mineras. Entiendo que son dos afectaciones distintas, quisiera tener claro qué tipo de afectaciones existen de estos distintos actores, si son diversas o en la práctica son distintas o no, porque han hablado de ambas afectaciones para poder tener más claro, efectivamente, porque no es lo mismo las presiones respecto de colonos, personas individuales, por decirlo así, que cuando se trata de afectaciones de empresas que están con concesiones mineras u otro tipo en los territorios. Y finalmente, la Procuradora habló de la investigación de 18 casos de asesinatos en los territorios y las organizaciones de la sociedad civil a través del monitoreo que hemos hecho a través del MECENI nos han hablado de decenas de casos de asesinatos e incluso de secuestro, es decir, las cifras no se condicen y mi pregunta es cómo desde la Procuraduría se aborda esta diferencia de, perdón que diga, pero hay una diferencia de cifras de víctimas, cómo se aborda si existe un espacio en el fondo para poder determinar exactamente de cuántas víctimas hay en estos territorios y por víctimas no solo me refiero a las personas asesinadas, sino también las que están siendo amenazadas, hostigadas o han sido secuestradas. Me parece fundamental en un territorio donde claramente hay un reconocimiento de ambas partes de que hay una violencia de parte de terceros, me parece fundamental ver cómo se puede abordar estas diferencias de número de víctimas que también sería importante ver y ahí mi pregunta es para la Procuradora cómo se abordan este asunto de estas diferencias de afectaciones de personas afectadas. Muchas gracias, le voy a dar ahora la palabra, no sé si la Secretaría Ejecutiva Interina quiere hacer la palabra, ¿no? Bien, entonces le voy a dar la palabra de nuevo a las organizaciones de la sociedad civil. Estoy viendo los tiempos para ver si pueden tener más tiempo de lo habitual. A ver, yo diría que le voy a dar la palabra por 15 minutos a las organizaciones de la sociedad civil y luego 15 minutos al Estado también para que puedan hacer los comentarios y responder a las preguntas que hemos hecho en esta audiencia. Muchas gracias. Noti, no sé si quieres intervenir, adelante. Muchas gracias. Sorpresivamente, pues, nosotros hemos escuchado al Estado de Nicaragua hablar de algunos casos que se ha resuelto, aunque para nosotros que hemos sido los representantes de las comunidades indígenas hasta la fecha, nosotros no tenemos mayor actualización sobre el Estado de investigación de todo lo que hemos venido hablando. en particular particularmente tenemos casos de violaciones sexuales, indígenas desaparecidas, asesinatos, todos estos casos han quedado en impunidad. Han sido rechazadas totalmente todos estos casos sobre conflictos sobre tierra desde de 2015. Por otro lado, el desplazamiento forzoso ocurrido tiene dos dinámicas. Un desplazamiento de pobladores entre comunidades y sus territorios tradicionales en busca de refugio inmediato ante ataques, amenazas que han venido realizando los colonos. Muchos de estos colonos son exmilitares armados que han venido motivados por las actividades extractivas que el propio Estado de Nicaragua ha venido incentivando estas empresas privadas en territorios indígenas. La otra forma es que el desplazamiento externo fuera de la zona influencia en las comunidades y hacia las zonas urbanas como Puerto Cabeza y Guaspán así como hacia el territorio hondureño. Y en un primer momento fueron las mujeres, las niñas y niños quienes huyeron de sus hogares para sobrevivir a los ataques. estas personas no tienen ni un plan o destino de algunos casos de traslado a comunidades vecinos y en otros al no encontrar un destino permanecieron en la montaña pernoctando al interpelio. Actualmente ellos sufren una grave inseguridad alimentaria y este conocimiento del Estado de Nicaragua que la comunidad indígena de Polo Payua que ha sido incendiado todas sus viviendas y desplazado forzosamente desde el 2016 no se le ha dado respuesta a esta población indígena que se encuentra refugiado en diferentes comunidades vecinas y en las cabeceras municipales por otro lado hemos tenido el desplazamiento de otras comunidades del territorio de Tuhuaupasa y del territorio de Huantili Aútra Estas condiciones en que vive la población son condiciones deplorables porque no cuentan con viviendas alimentación medicamentos en todas estas comunidades que nosotros hemos llegado a visitar a los desplazados e incluso dentro de las comunidades que están siendo atacadas no hay ningún tipo de acceso de medicamento ha habido más bien una trauma psicológica emocional de mujeres niños y un deterioro nutricional enorme y es en ese sentido pues que nosotros queremos alertar a la comunidad internacional a la Comisión Interamericana de que Nicaragua no ha realizado acciones concretas para detener el desplazamiento forzoso y que los pueblos indígenas continúan teniendo que realizar actividades tradicionales como es la pesca la caza y sembrar sus alimentos para su insistencia cedo la palabra a mi colega muchísimas gracias a todos los que estamos presentes hay varias cosas que se han mencionado pero yo quiero localizarme en unas cosas muy puntuales en relación a las preguntas cuando hay desplazamiento interno por ejemplo en el caso de las afectaciones a las mujeres la situación es que como se divide la familia las mujeres quedan con una carga mayor de la que ya tienen y en situación de desamparo porque no tienen una vivienda segura acá en la ciudad o en los lugares donde llegan y en Puerto cabezas incluso han habido casos por ejemplo en el 2015 con el desplazamiento de las comunidades de Tarbarraya y recientemente también el año pasado en septiembre con el desplazamiento de la gente de San Lilaya que muchas mujeres se ven de alguna manera obligadas incluso a la prostitución por ejemplo para poder tener algún ingreso para llevar comida eso es una realidad que ha estado pasando también es importante mencionar que las consecuencias por ejemplo de la criminalización a los defensores de derechos humanos son varias hay defensores de derechos humanos a nivel de las comunidades que son líderes históricos que son hombres y mujeres comprometidos con su comunidad y con la permanencia de su cultura en el tiempo a estas personas se les niega el derecho a ser elegidos autoridades de sus comunidades a través de vicios e irregularidades en la forma de llevar a cabo las asambleas nosotros en nuestras asambleas comunitarias hace mucho tiempo participaba toda la comunidad hoy en día se elige a un grupo de personas que son miembros de la junta directiva y estas personas muchas veces van condicionadas a estas elecciones por eso si alguien no conoce alguien externo cualquier actor externo no conoce esta situación puede llegar a una asamblea y ver que todo fue legal pero no es cierto porque esa gente ya viene previamente condicionada por ofertas de dinero por ofertas de continuación de encargos públicos por ofertas de impunidad y todo este tipo de situaciones por eso es que necesitamos un cambio profundo en cómo se eligen estas autoridades otra situación que pasa es que si un defensor es elegido como autoridad luego se le niega la certificación que la Secretaría del Consejo Regional da porque se dice que no es persona de la línea del gobierno y hoy en día por eso muchos de los que están siendo elegidos nuestras comunidades son miembros del partido en el gobierno y eso ha dividido a las comunidades ha generado mucho conflicto en varias comunidades en relación por ejemplo a la situación de minería hay consideraciones generales que hay que hacer nosotros hemos estado observando uno es la contaminación de ríos que nosotros hemos utilizado históricamente para un sinnúmero de cosas desde agua de consumo desde agua para lavar ropa y también incluso como cuenta de la pesca y como se están contaminando nosotros no sabemos aún el impacto a largo plazo que va a tener eso en la vida de las comunidades entonces mucha gente hoy en día consciente de las probables consecuencias está dejando de consumir agua del río pero se sigue lavando y se sigue bañando en el río y a largo plazo obviamente este tipo de contaminantes también se integra a la cadena alimenticia y va a estar en los peces que vamos a pescar para consumir esa es una situación real en el caso por ejemplo del territorio donde yo vengo en Tuyabra en la comunidad de Ojetines que es parte de la comunidad de Cisbar que mencioné hay una situación de invasión de una área de minería donde incluso se han generado conflictos porque los colonos están imponiendo sus reglas a los comunitarios que están queriendo llegar a trabajar y eso es con el aval de autoridades también ilegítimas dentro de esa comunidad y la situación es que desde el gobierno se ha querido politizar el asunto diciendo que la resistencia de la comunidad y la petición de que esos colonos se vayan se debe a una influencia del partido indígena cuando en realidad la gente está indignada y muy molesta con esa situación que básicamente los están tratando como que no fueran dueños y la gente en realidad no quiere que esos colonos estén ahí entonces y esa situación ha generado conflictos al interno de la comunidad han habido pleitos han habido golpeados han habido hasta gente que ha tenido que ser atendida en el hospital por las lesiones que han recibido y son entre el grupo de indígenas que son autoridades ilegítimas y la gente en la comunidad organización ya hay conflictos el conflicto es entre el grupo de lo interno de la comunidad el grupo minoritario que atiende al colono y el resto de la comunidad y son situaciones muy muy complicadas en relación por ejemplo concreto en el caso del SIVA nosotros llevamos aproximadamente 12 años luchando contra la invasión en el 2009 sacamos a 17 familias en el 2014 sacamos a 65 familias y en el 2014 el gobierno regional se comprometió a delimitar los mojones en el 2016 intentamos hacer una delimitación de mojones y llegamos hasta el mojón 8 y una banda de colonos armados impidieron que continuara esa delimitación de carril y ahí estaba el presidente los dos representantes de los territorios en el caso nuestro es un presidente impuesto ilegítimo porque las comunidades hemos protestado lo hemos denunciado por ser principal promotor de las invasiones hasta las comunidades han hecho hasta tranques para que se cambie a esa autoridad y todavía sigue siendo autoridad en el territorio también por ejemplo nosotros hemos hecho denuncias denunciamos al presidente del territorio y también a las autoridades que metieron a estos colonos que mencioné en mi intervención anterior y no se le dio curso a la denuncia recuerdo que fue muy difícil para mí escuchar por ejemplo porque en ese momento yo era fuente en mi comunidad en la comunidad que me dijeran en el auxilio judicial que yo que no había lugar para ese tipo de casos que no eso se podría investigar y no podemos aceptar nosotros llegamos a pedir justicia entonces no te reciben la denuncia no te la piden frente al estado queda como que no hubo una denuncia pero en realidad todo un proceso de movilización y de costo desde las comunidades y no se asume y así hay un sinnúmero de casos más que podemos ver en detalle pero por feciones de tiempo no podemos mencionar en este momento muchísimas gracias María Luisa quisieras agregar algo sí por favor mire el asunto de la colonización está en toda la costa caribe y está afectando comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas sin embargo la situación de Bozahuas y de la parte de 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 Huanki y Río Coco que son los Miskitos y Mayagna de los que estamos hablando es aún peor porque allí están los armados los armados con armas de guerra realizando estos estos ataques sistemáticos y generalizadamente desde 2015 aunque habían otros ataques anteriores pero entonces entonces pero la situación en toda la costa es de invadir ¿verdad? el avance de la frontera agrícola el la la ganadería extensiva la la minería y por ejemplo el caso del gran canal interoceánico de Nicaragua que atacó que el territorio rama y criol que son comunidades seis comunidades indígenas y tres afrodescendientes y que también a la comunidad negra criolindígena de Bluefield de la cual por medio de crear un gobierno paralelo abortaron su proceso de demarcación y titulación y el gobierno solamente entregó siete por ciento del territorio dejando noventa y siete por ciento para el canal o para cualquier otro interés gubernamental o particular que ellos tienen y esa es la comunidad más numerosa de Nicaragua la comunidad afrodescendiente más numerosa en la comunidad negra clola indígena de Bluefield ese caso está ante la comisión verdad ya está en etapa de fondo verdad y por la falta de consentimiento libre previo informado que fue ampliamente documentado por cómo fue que no hubo ese consentimiento verdad entonces eso es también la 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 señora procuradora puede ver toda esa documentación en la cancillería sobre estas violaciones que están plenamente documentadas también está en lo de el protocolo el protocolo de investigación y protección de los defensores de derechos humanos que establece la corte interamericana para que Nicaragua lo realice verdad a partir de la de la sentencia Costa y otros versus Nicaragua que el estado se ha negado a realizar necesitamos ese protocolo de investigación y protección para los defensores de derechos humanos que en Nicaragua somos agredidos permanentemente la sentencia de la corte y realice conjunto junto con las organizaciones este protocolo y bueno en el caso solo me llamó la atención la señora procuradora que habló del caso de Amasau Aguastini ellos tienen una lista de alrededor de 10 años de estar presentando todo tipo de denuncia ante la policía y actualmente tienen un territorio con el 90% de su territorio invadido por colonos no indígenas incluyendo el área del caserío ya tienen dos familias conviviendo con ellos en el área del caserío de la familia y no de las familias no indígenas que viven ahí ¿verdad? eso también se lo podríamos hacer llegar porque hay una documentación increíble que ellos han elaborado muchas gracias ya estamos sobre el tiempo no sé si hay alguien más que quiera decir algo más y el tiempo también se da otorgar al Estado Anurada no sé si quieres tomar el piso para preparar algo rápidamente Anurada Thank you Thank you Commissioner for asking the question in addition to mining concessions which have expanded with states complicity without the necessary consultation and consent processes mining companies also work with small scale miners to explore gold which is luring colonos resulting in violence against the indigenous communities the mining companies also mill gold ore from colonos there's concrete evidence from the Ramakreo territory and there are no known controls on the purchase of gold or admins elsewhere in the country so there are linkages between the colonization by extractive gold mining industry as well as violence from the colonos Guillermo and the going to to talk to the question on the details of the digital to this moment in the business of the protection that the interamerican has offered to the beneficiaries of the people of the secundated have identified like a pattern of cyber acoso but there have been some elements that sugieren amenazas diferenciadas por razones de género. Podemos quizá en alguna oportunidad en seguimiento trasladar la información relevante que tenemos y seguir la conversación por esos canales. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Me estoy tratando de ver el tiempo extra que tiene el Estado. Calculo que son, por lo que, el tiempo que yo llevo tres minutos más, así que le voy a dar hasta 18 minutos si el Estado quiere hacer uso de ese tiempo. Ya. Muchísimas gracias a todos. Gracias por las observaciones, por los comentarios, por las sugerencias. He tomado nota de cada uno y voy a proceder a responder. De primera, quiero agradecer la invitación, como dije en mi intervención inicial, con respecto a este tema. He escuchado que hay otros temas que han salido a luz, que es entendible la preocupación. Sin embargo, me gustaría someter a la comisionada si podríamos enfocarnos en el tema que corresponde a impacto de la colonización en territorios indígenas de la costa caribe y Nicaragua para poder compartir eficientemente y eficazmente como corresponde en esta sesión. Con mi nota de las intervenciones iniciales que dieron los distintos invitados hoy, miembros de la sociedad civil, comparto totalmente cuando se abordó respecto a los derechos humanos que corresponden para todos los nicaragüenses y no tengo ninguna visión que puedan haber derechos humanos parciales y que realmente los derechos humanos corresponden para todos los nicaragüenses por igual, independientemente de que ellos se denominen de las distintas formas. Llámense terceros, llámense de los territorios originarios y territorios indígenas, colonos, como quieran llamarle. Todos somos nicaragüenses, todos somos derechos humanos y todos tenemos la obligación de que se nos respeten los derechos humanos y de primera quiero hacer énfasis en este punto porque realmente a veces se tiende a creer que los derechos humanos nada más son para una parte de la población y no para otra parte de la población. Y es importante en ello que el Estado garantiza esos derechos humanos para todos. Respecto al saneamiento, me voy a referir muy brevemente porque fue uno de los primeros temas que mencionaron y es importante remontarme a la ley 445 en el artículo 35, 36 y 37. donde están las decisiones que regulaciones con respecto a cuatro posibles circunstancias de terceros en relación a las tierras comunales de los pueblos indígenas que deben ser observadas en el proceso. Menciono esto antes de entrar en detalle de cuáles son estas circunstancias porque indudablemente como derecho humano también corresponde el respeto a la norma, el respeto a las leyes y no podría ser el Estado distante del cumplimiento de las leyes que fueron consensuadas, conocidas y son implementadas por todas las comunidades y por el Estado mismo. Entonces, las circunstancias a ser observadas durante el proceso de saneamiento, por ejemplo, corresponden a los derechos de propiedad y ocupación histórica, que obviamente la hemos respetado a través de los 23, que por cierto, añados dos territorios más con consentimiento previo e informado que ya les ampliaré en un momento y correspondería a 25 territorios originarios. Entonces, los derechos de propiedad, dice la ley 445, que deben manifestarse o deben de converger dentro del saneamiento, corresponde a los derechos de propiedad y ocupación histórica de las comunidades indígenas y étnicas que prevalecerán sobre títulos emitidos a favor de terceros que nunca la hayan poseído y que a partir de 1987 pretentan ocuparlas. Adicionalmente, la misma ley pide observar al tercero que posea título agrario y que ha ocupado y poseído esta tierra, que tiene pleno derecho de continuarlo y en caso que pretenden ajenarla, debe venderla mejor a la comunidad. Es decir, que todo lo que corresponde a las tierras originarias tiene que ser conocido y validado por todos los gobiernos, por los gobiernos o por las juntas de cada uno de los gobiernos y de las comunidades, que la misma ley establece su organización, dándole prioridad siempre a las comunidades. También menciona sobre los territorios, los terceros en tierras indígenas y sin título, algunos deberán abandonarlos sin indemnización y en caso que pretenda permanecer en ellas, deberá pagar los canos de arriendo a favor de la comunidad. Entonces, dicho esto, quiero también comentarles sobre las acciones que ha hecho el gobierno de reconciliación en pro del saneamiento. Por ejemplo, en junio del 2012, se realizó el foro Encuentro de los Gobiernos Territoriales y las Instituciones del Estado para el Saneamiento de los Territorios Indígenas y Afrodescendientes de la costa caribe del Huanqui, Bukawaz, con la participación de las autoridades territoriales, regionales y estatales en el que se plasma la voluntad expresa del Estado en proceder a la etapa de saneamiento. Eso fue en el 2012. Una vez que se legalizaron estas comunidades, fue la voluntad expresa del Estado de continuar, como ya lo he dejado bien sentado dentro de mi informe. También hemos establecido que frente a actividades de usurpación e invasión de tierras en territorios indígenas, ubicadas en la Reserva de Biófera de Bozaguá, en las que se han involucrado abogados, notarios públicos, jueces y registradores, interpusimos inmediatamente quejas ante la Corte Suprema de Justicia y la apertura de procesos investigativos contra 29 notarios. También el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte abrió procesos de investigación en contra de esos abogados y notarios, que en ese momento señaló la Procuraduría General de la República por esas actuaciones irregulares al emitir escrituras fraudulentas sobre los territorios originarios. De los notarios denunciados, la Corte Suprema detectó que cinco no eran abogados y notarios públicos, poniendo en conocimiento al Fiscal General de la República. Y también el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte impuso sanciones disciplinarias a ocho abogados y notarios públicos, suspendiendo a tres de ellos del ejercicio del notariado por cinco años, a cuatro suspendidos por tres años y uno suspendido por dos años. Y de ahí que hemos establecido dentro de este proceso de saneamiento que está basado en un modelo de diálogo y consenso entre todos los grupos poblacionales entre estos esfuerzos, me gustaría señalar acciones que se han realizado para sanear los registros públicos de la propiedad, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la propiedad comunal, el reconocimiento de los títulos de reforma agraria antes de 1987, acelerar las resoluciones judiciales también por demandas de terceros, mediación y solución de conflictos entre los grupos poblacionales en los casos que no tengan documento legal. Y alguien mencionaba sobre las mediaciones. Nuestra norma establece las mediaciones antes de cualquier proceso y es parte de cualquier procedimiento en cuanto a nuestra norma civil y penal que pudiera darse para garantía de las partes involucradas. No concibimos que nosotros vayamos a promover que haya discusión entre distintas partes cuando precisamente la ley establece que exista este procedimiento previo y que no debería ser tachado como algo que es irregular. Indudablemente siempre tiene que haber una mediación, siempre tiene que haber un acercamiento. De eso se trata el derecho humano de las partes también de que puedan tener la oportunidad de expresarse con la otra parte y de poder llegar a un advenimiento. Entonces me gustaría dejar, especificar y aclarar esta parte de la mediación. Lo otro tiene que ver también en cuanto al saneamiento y las actividades que se han realizado, la capacitación sobre el procedimiento metodológico para el ordenamiento de las tierras comunales con mayores extensiones que ha sido diseñado por la... ...que ya han avanzado en el saneamiento. Cuando se menciona y dice el Estado no ha hecho, no ha visto, no ha accedido, quiero mencionarles por ejemplo que se ha establecido un manual de saneamiento aprobado por la Junta Directiva de la CONADETI en los territorios de Mayana Saunidad, Matumbaga, Masao, Tibuyabra, Tibuyapausa, Tabaprim, Huankiti, Tazbarraia, que alguien mencionó Tazbarraia, Tuaca, Prinsuahuala, Prinsuahuya, Huankiliaura y Caraca. También se estableció un convenio interinstitucional para la implementación de acciones orientadas a la defensa y protección de los territorios indígenas y afrodescendientes del Caribe, Altohuanki y Huacay, firmado en la ciudad de Maragua el 26 de septiembre del 2012, así también como el decreto que tiene que ver con la Comisión de la Madre Tierra y nuestra Ley 445. También se estableció un procedimiento metodológico para el ordenamiento de las tierras comunales con mayor invasión de terceros aprobado por la CONADETI y planes de saneamiento y ordenamiento de tierras indígenas y afrodescendientes donde están como beneficiar a los territorios con mayores problemas con terceros. Esto en cuanto al saneamiento, en cuanto a la seguridad jurídica, que también existe una preocupación, quiero comentar rápidamente, porque veo que el tiempo ya me está comiendo, que se han establecido comisiones interinstitucionales donde participa la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, Ministerio Público, Marena y NAFOR, donde se han revisado las denuncias realizadas, las prácticas y las diligencias de investigación y el esclarecimiento de los hechos que ha llegado a conocimiento de las autoridades. Los informes que se derivan de cada una de las denuncias, como alguien mencionaba que no tiene conocimiento sobre las actuaciones del Estado, son informados a las víctimas como parte del derecho que ellos tienen de ser debidamente informados. Si bien es cierto, existe una preocupación de parte de las distintas intervenciones que ha habido, sin embargo es importante señalar sobre los debidos procesos en cuanto a la representación que debe haber de cada una de las personas involucradas en los procesos. El Estado nicaragüense informa a las víctimas de cada una de las actuaciones que ustedes han mencionado e informa en cuanto a lo que tiene que ver con los territorios originarios a sus gobiernos, que es conforme ley, están establecidos. No hemos hecho excepción de no darles a conocer cada una de las actuaciones, sino que han sido apegadas a la norma. Quisiera consultar si hay alguna opinión respecto a que el Estado evade a normas cuando ha sido el principal impulsor de establecer las normas y de cumplirlas en base a lo que la misma establece. Se han establecido delegaciones policiales de la Costa Caribe que sostienen una permanente y estrecha coordinación con todos los gobiernos comunitarios, municipales y regionales. Y se continúa trabajando en el fortalecimiento de los planes de vigilancia y patrullaje policial para el mantenimiento del orden público, la protección de los comunitarios y la prevención de los delitos y cualquier otro acto de violencia. También se realizan reuniones y asambleas comunitarias con todas las expresiones organizadas con el objetivo de coordinar acciones preventivas. El Ejército de Nicaragua también, en el marco de sus competencias, continúa ejecutando el plan de normalización de la situación entre terceros y comunitarios en comunidades de la Costa Caribe. Se continúa ejecutando acciones coordinadas de prevención, disuasión, educación, requisas y capturas de elementos que afecten las áreas protegidas, garantizando veas forestales y garantizando que la madera proveniente de las zonas núcleos e instrumentos implementados para la tala siga un correcto tracto en cuanto a la aplicación de las normas forestales en nuestro país. También hemos tenido misiones en los puestos de control ecológicos en coordinación con el Marena. Ya lo mencioné en mi informe respecto a los distintos patrullajes que se han hecho en áreas protegidas. También hemos continuado impidiendo el tráfico ilegal de las tierras comunales que pretenden inscribirse en el registro de la propiedad. Ha sido una principal tarea de parte del Estado y en especial de la Procuraduría General de la República, que ante cualquier amenaza de inscripción que lesione los intereses de la comunidad, el mismo Estado, a través de la Procuraduría y los distintos actores que acabo de comentar, proceda inmediatamente a ejercer las acciones resarcitorias para beneficio de las comunidades. Y eso, como mencioné, pues ha sido el conocimiento de los gobiernos territoriales con quienes nos hemos apoyado incluso para cuando se tramitan algunas causas penales que ellos sirvan de testigos y que ellos nos faciliten la información que sirva para la judicialización de las distintas causas. También el Ejército de Nicaragua, en el marco de su competencia, ejecuta un plan de atención de la situación de los comunitarios, de los colonos en las comunidades del territorio del destacamiento militar norte. Y si bien es cierto, como alguien mencionaba, ¿qué pasa con los del sur? También hemos tenido atención a los del sur, no nada más a las comunidades originarias, también a aquellas que están fuera de las comunidades originarias, con la legalización de sus tierras, por ejemplo, en el casco urbano de Bluefield. Así es que la atención integral del Estado, si bien es cierto, gran parte corresponde a los territorios originarios, pero el Estado tiene la obligación de hacer el territorio, y lo ha ayudado a todo el espectro que comprende el ejercicio y el uso de la tierra en todas las comunidades. Quiero también compartir que a partir del 26 de diciembre del 2019, producto de algunos hechos de violencia, se establecieron, que por cierto son relacionados con delitos comunes y judicializados, como asesinatos, homicidios e incendios, se ha reactivado la actividad de seguridad en el campo para evitar la impunidad de estos delitos que afectan a la comunidad indígena en el sistema de justicia penal. Se ha conocido y procesado y condenado casos, como ya comentaba en mi informe, y que si bien es cierto, no entran en, como alguien mencionaba, no entra en relación lo informado por el Estado nicaragüense en esta sesión con lo que tienen reportado, quisiéramos conocer qué es lo que tienen reportado en cuanto a los índices que ustedes manejan para nosotros documentarlo y poder presentar un informe serio de cada una de las actuaciones de parte del Estado que nos permita a nosotros especificar lo que ustedes han comentado y no nada más en este tipo de situaciones, sino en muchos otros comentarios que he escuchado, que voy muy rápidamente a transmitirles nuestras respuestas, del cual se expresa muy general. Y es difícil para el Estado, con esa generalidad, poder lograr identificar y contestar de la forma que quisiéramos contestar. Por ejemplo, mencionaban también la sorpresa que causan los datos de las acusaciones porque no están informados. De ahí, pues con la información que ustedes nos faciliten, nos gustaría especificarlas para poder transmitir por esta vía a las actuaciones que hemos realizado, pero como dije, se ha estado haciendo a través de la víctima. También se mencionó sobre la vulnerabilidad con el ingreso de ganado a algunas áreas. Es importante mencionar de que existe también una política a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria en cuanto a un protocolo de trazabilidad del ganado. Si bien es cierto, puede que no lo conozcan y puede que tampoco conozcan otro tipo de situaciones que el Estado ha realizado. Y el Estado, con mucho gusto, está a la orden de facilitar toda esta información para poderles ayudar a ustedes también que haya una retroalimentación y que se especifique cada una de las preocupaciones que se tienen. Así es que a través del IPSA, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, podríamos ampliar respecto a la anterior. También se comentó mucho sobre el acceso a los recursos naturales y sobre la no disposición de algunas comunidades para sus recursos naturales. Quiero comentar también sobre este reportaje que salió en la prensa el 17 de marzo del 2021 en la página de Economía, donde establece exportadores urgen los permisos de INAFOR y se quejan de que el INAFOR no le ha otorgado los permisos. Entonces, esto es contradictorio. Cuando mencionan que el Estado está otorgando permisos y está facilitando la salida de los recursos naturales, nos gustaría también especificar en qué caso en particular se establece esa apreciación que tienen porque realmente no es acorde con la realidad. Esto ustedes lo pueden observar, ya mencioné la referencia, como también pueden observar en el reportaje de la prensa del 15 de marzo del 2021, donde habla de que las comunidades mayagna y empresas firmaron un convenio para poder usar las tierras. Y aquí mencionan a la empresa que alguien comentaba MLR Forestal, está previamente consentido y consensuado con la comunidad, no lo decimos nosotros, lo dice este diario de circulación nacional. Sí, 18 minutos, son 15.42. Y también mencionaban que no se han implementado políticas concretas para evitar el desplazamiento forzoso. Ya mencioné, la Policía Nacional del Batero Ecológico con el Ministerio del Ambiente realizan patrullajes periódicos y permanentes. Y también me gustaría compartir de que no existen dobles gobiernos territoriales. Ustedes pueden validarlo con los mismos gobiernos territoriales en cuanto a su representatividad. Y si hay un doble gobierno territorial, siendo el Estado respetuoso de ellos, también nos gustaría nos facilitar la información de cuáles son esos gobiernos paralelos. También al señor Ocampo, que mencionaba, alguien mencionó sobre las medidas cautelares, tenemos una notificación que se le hizo a él el 21 de agosto del 2018, cuando la CID nos notificó respecto a las medidas cautelares que fue recibida por Margarita Ocampo Dixon, quien presentó la identificación 607, cédula de identidad 1009-86004-Y, quien se identificó como hermana de él y constató el domicilio de él notificándosele la resolución, perdón, la notificación para comparecer ante nuestras instancias para cumplir con el mandato y como han recibido al señor Ocampo en esta dependencia. No sabemos dónde él habita. En ese momento la hermana dijo que estaba en Europa. No sabemos si él continúa en nuestro país. Realmente reconozco, pues no tengo esa información en este momento. Sin embargo, también me gustaría conocerlo para poder complementar si realmente la información que él ha comentado respecto a esas comunidades de la parte norte, cuando él menciona sobre la prostitución y demás y algunos desplazamientos, el tipo de información que él cuenta, si es in situ o de qué forma deriva, para que el Estado pueda conocerla y pueda responder eficazmente a esta comisión. Permítanme. Sobre las políticas de desplazamiento que ya comentaba y las políticas y protocolos de género, yo creo que ha quedado plenamente identificado sobre la actuación del Estado nicaragüense en cuanto a la equidad de género. Tenemos el quinto lugar a nivel mundial sobre este posicionamiento. De más está decirlo porque hay evidentes y suficientes estudios públicos que demuestran lo anterior. Yo el tiempo me comió, espero haber compartido y contestado a cada una de las observaciones. Estamos anuentes a compartir información que no sea requerida por esta vía y donde se nos especifique mejor y con mucho gusto nosotros vamos a contestar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a la presentación del Estado. Yo lo que le quisiera pedir, por lo menos, creo que hay dos temas que desde la perspectiva mía quedaron pendientes y que son como el objetivo central de esta audiencia. En primer lugar, como estamos hablando del impacto de la colonización en territorio indígena, yo le di los datos que nos había dado la relatora de Derecho Económico, Social y Culturales sobre las concesiones mineras en el territorio. Sería muy importante si el Estado nos puede enviar información sobre cuántas concesiones mineras han sido otorgadas y cuántas están en trámite en ese territorio. Y muy relacionado con eso también los procesos de consulta previa, libre e informada de acuerdo con los estándares del Convenio 169. Porque no me quedó claro tampoco cuál es el procedimiento respecto de los procesos de consulta, si existe alguna norma administrativa o una ley en la materia, que sería muy importante, primero, saber el marco legal y, en segundo, los casos concretos de las concesiones mineras otorgadas o un proceso de otorgar en los territorios y si pudieses enviarnos esa información, sería muy importante para nosotros. Sobre las investigaciones, me parece que sería muy importante que las organizaciones de la sociedad civil, que han hecho numerosas denuncias sobre casos de víctimas, puedan, si les parece, hacernos llegar a nosotros o directamente a la procuradora, el número de denuncias que ustedes tienen. La procuradora, en su información, nos habló de 18 casos. Ustedes han planteado decenas de casos distintos y sería bueno poder tener el detalle de las denuncias que tienen las organizaciones de la sociedad civil para que después el Estado nos pueda informar con mayor detalle respecto de esas denuncias. Y yo invito a las organizaciones y también al Estado de poder conversar sobre las distintas denuncias siempre y no es una anormalidad que las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de víctimas tienen un número determinado de denuncias y la representación del Estado tiene otra cifra. Lo importante es poder conversar respecto de esas cifras, poder concordar de cuántas víctimas estamos hablando y tener información sobre el avance de esas investigaciones. Entonces también los invito a que puedan ustedes directamente y no solo a través de la comisión poder compartir esa información y poder avanzar en las investigaciones de la violencia que existe en el territorio y que creo que es una situación que nos preocupa a todos. Espero con esto haber más o menos también representado a mis colegas, ya estamos sobre el tiempo, así que vamos a poner término a esta audiencia. Agradezco tanto a las organizaciones de la sociedad civil por toda la información que nos han brindado, también la representación del Estado. Sí, queda pendiente la información, le pido por favor procuradora si nos puede hacer llegar, sobre todo el tema de las concesiones mineras en los territorios, que es un tema que nos llega mucho, tener mayor información y claridad sobre aquello. Usted planteó lo de la norma, lo de la información de prensa, pero lo que queremos es tener más claridad ya formal sobre cuántas concesiones han sido otorgadas y cuántas están en tramitación, porque es una denuncia permanente que tenemos respecto a las organizaciones. Muchas gracias a todos y todas y que tengan una muy buena tarde y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.